La primera innovación que hicimos, que hacía, Ladies and Gentlemen, Ailí Presentation, Cuarteto Chévere. Deja que tus ojos me vuelvan a mirar, deja que tus labios me vuelvan a besar. Deja que tus besos ahuyenten las tristezas, que noche tras noche me hacen llorar. Deja que la luz retorne a mi vida, para que lo triste se marche de mí. Déjame sentirme dormido en tus brazos, para que mi ser se llene de ti. Deja que mis noches se aferren a tus sueños, para que te cuente cuán grande es mi dolor. Deja que mis manos no sientan el frío, el frío terrible de la soledad. Quémame los ojos, si es preciso vida, pero nunca digas que no volverás. Pero esta es la original, ¿no? No cualquiera se da el gusto. Falta el negro Sebastián, que fue el fundador. Pero bueno, lamentablemente, se fue no hace mucho tiempo y el que lo reemplazó inmediatamente fue el turco. Y con él conseguimos el primer éxito discográfico, o sea que estamos ahí al borde del primero. Primero, primero y fundador. Vestido blanco, corazón negro, estás de novia, frente a la altar, todos te miran, que estás llorando. Más nadie sabe, porque será, estás tan linda y estás tan triste, porque otros brazos te llevarán. Sé que quisieras estar conmigo, mas hoy hay otro en mi lugar. Y cuando des en sí, conmigo ante el Señor, te acordarás de mí, de nuestro viejo amor. Más, más, más te perdonaré, porque lo nuestro fue tan solo un sueño más. Y el ordenó al sonar, con la marcha anunciada, dará punto final a mi vieja ilusión. De blanco vencerás, pero siempre tendrás de negro el corazón. Nosotros hemos hecho muchísima cultura en Córdoba, pero eso no quita de que han pasado 45 años. ¿Ustedes tienen idea? 45 años y seguimos tocando como estamos tocando. ¡Toma! 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 ¡ Hoy, quemando estas veinticinco rosas, recibelas, mujer, no digas no. ¡Ustedes! Ponle sabores que hay un galón, llevado al carro, no a tu cama, llevo que siente encima tu corazón, recuerda mujer que alguien te ama. ¡Ustedes! Ponle sabores que hay un galón, más por lo que quieras ser discreta, si alguien te pregunta de quién soy. Ponle sabores que hay un galón, ponle sabores que hay un galón, llevado al galón, junto a tu cama, si alguien te pregunta de quién soy. Ponle sabores que hay un galón, le necessary... Con la luz del día de ayer, y este beso y este infierno, preguntando cómo y por qué. Siempre me hace sentir, tu roso vuelve a sonreír, siempre me recuerdo en amor, que yo a tu lado viví. Y este beso y este infierno, preguntando cómo y por qué. El ser que me recuerdo en tu vida, y ahora todo será tu vida. Con vuestras en mi corazón, si hoy no puedo dar tu amor. Hoy se tiende, no ves, simplemente a tu vez, sino todo lo que más amé. Hoy se tiende, no ves, poesía, sin ti. ¡A la muerte de todos los que parecen! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!